Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la pista holandesa de Sambor porque finalmente los Países Bajos, o Holanda como quieran decirle confirman que se caen del calendario y bueno, hay malos tiempos para el histórico trazado holandés de Sambor y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, finalmente no va a haber Fórmula 1 este 2020 en el país local de Max Verstappen la crisis que causó precisamente el COVID-19 o coronavirus ha provocado una batería de decisiones que ha desaconsejado la celebración del que estaba llamado a ser la gran fiesta de la Fórmula 1 en esta temporada con una afluencia de gente jamás vista en un escenario histórico como era el del circuito holandés de Sambor que fue recientemente remodelado. Bueno, es la cuarta cita que se cancela porque Sambor que comenzó siendo tajante afirmando que no querían Fórmula 1 sino podría ser sin público. Acabó moldeando su discurso para aclarar que si estaban dispuestos a realizar un evento sin público a pesar de ir en contra de los deseos de la que iba a ser la primera cita europea de la actual temporada. Bueno, sin embargo, los últimos encajes del calendario con los problemas, por ejemplo, en Reino Unido y su cuarentena han dejado sin hueco un circuito que tampoco se le motivaba en exceso este evento. Bueno, así que los promotores del evento con Jan Lammers a la cabeza han confirmado que no va a haber el Gran Premio de los Países Bajos en este 2020 emplazándolo ya en el año próximo 2021 para que ninguno dude su futura celebración. Y bueno, además la remodelación del trazado de Sambor se financió con la venta de entradas no ya del Gran Premio de 2020 sino también el del 2021 y del 2022 por lo que no hace falta imaginar el descalabro económico que supone el tener que devolver la cuantía de las entradas y bueno, ya que ni siquiera es posible la recolocación de ese público para el siguiente año. Bueno, entradas a las que se accedió a través de sorteo porque después de la petición masiva que se registró tan pronto como se conoció la existencia del Gran Premio para recompensar a los aficionados que fueron perjudicados los promotores crearon el Dodge GP Club que no es más que un derecho prioritario a la hora de comprar entradas para las próximas ediciones del Gran Premio de Holanda además de una serie de descuentos en ciertos productos así como acceso anticipado a ciertos contenidos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao